Música 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 No lloro porque te amas Ni lloro porque te haría ganas Lloro porque te haría ganas Lloro porque te haría ganas En el mundo, en el corazón Lloro porque te haría ganas Desde que digan lo que es no hoy ¿Por qué no me han sentido a ti? Se la que te avisa mi voz Pa' que se acuerden de ti Ya se va la embargación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!